Muy bien, señor presidente Anderea, Arrachaldeón. Bueno, a nadie se nos escapa la importante función que cumple el Ministerio Fiscal en un Estado de Derecho. El Ministerio Fiscal cumple esa función de proteger los derechos de las personas que son más vulnerables, las víctimas del delito o la protección de los bienes jurídicos que toda la sociedad estima como más deseables y que en cada momento son expresión de una política criminal que efectivamente es el Gobierno quien dirige como expresión democrática legítima de la voluntad de los ciudadanos. Esto es así y jamás pensé que un abogado penalista como yo, acostumbrado a pegarse con los fiscales, tuviera que decir esto. Pero realmente es así. Es decir, son los fiscales que día a día llevan el trabajo de los juzgados los que llevan el peso de la defensa de estos derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y materializan su exigencia en los juzgados y los tribunales con mejor o peor fortuna. Y es a estas personas a las que debemos atención porque su trabajo es importante en ese día a día y porque son los que realmente están defendiendo estos derechos y materializándolos en las personas concretas que tienen cara y ojos y que son lo que realmente importa en este día a día, en la cotidianidad de la aplicación del derecho. Y luego están cosas que nos preocupan más en un nivel un poco más macro, que sería la independencia del Ministerio Fiscal, etc. Pero realmente, cuando hablas con las asociaciones de fiscales y los fiscales de a pie, les preocupan dos cosas. En primer lugar, la política criminal de este Gobierno, que realmente con el principio de tolerancia cero lo que ha hecho es dedicar todos los esfuerzos a ilegalidades populares, delitos vagatela, juicios rápidos, etc. Y, por lo tanto, dedican muchísimo esfuerzo a la persecución de cuestiones que realmente en el ámbito social son de una gran masa de delitos, pero no de una gran gravedad en detrimento de otras. Y para hacer eso, si hablas con ellos y ellas, realmente lo que te están diciendo es que necesitan otros medios, necesitan otro estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, necesitan otra carga de trabajo, necesitan una distribución más democrática en los asuntos, necesitan medios, necesitan que el Ministerio de Justicia, digamos, no cercene su autonomía. En fin, que el día a día de estas personas, de estas personas que trabajan, sea más agradable y que puedan realmente cumplir su función con independencia. Porque la independencia muchas veces no la da la coacción de un jefe o las directrices de un jefe, sino que la da las condiciones materiales de trabajo de ese día a día, que realmente para ellos y para ellas es lo que determina la calidad de su trabajo. Y, por lo tanto, esa es la primera demanda que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo y una demanda de modernización de este estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que permita todo esto. Y luego ya hay otras cuestiones. Aquí se ha hablado, y lo han dicho varios ponentes, sobre el pacto de Estado, sobre la justicia, etc., y cómo este debate, de alguna manera, viene sesgado y viene a interrumpir este pacto de Estado en el que supuestamente todos y todas nos íbamos a poner de acuerdo para generar un estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. En realidad, esto es mucho más sencillo. Los acuerdos que teníamos y los acuerdos en los cuales todos los grupos nos estábamos, de alguna manera, generando un determinado consenso, es que, evidentemente, necesitamos un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal como un paso previo para asumir nuevas funciones de la Fiscalía en una hipotética ley de enjuiciamiento criminal en la cual el Ministerio Fiscal asuma, de una vez, las cuestiones de investigación y de persecución de los delitos en lugar del juez de instructor. Y para eso necesitamos este estatuto orgánico y para esto necesitamos reforzar, evidentemente, la desconexión del Ministerio Fiscal por parte del Gobierno, porque no nos equivoquemos, este debate no es de ahora. Este debate lleva mucho tiempo y este debate ha puesto una larga sombra de sospechas sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal, que es nombrado directamente por el Gobierno y en el cual nadie tiene absolutamente nada que decir. Y no solo que dirige la política en general, como ya hemos hablado, sino que, desgraciadamente, incide en casos particulares, como estamos viendo día a día en los medios de comunicación, en temas que afectan al Gobierno. Por lo tanto, esto es urgente abordarlo, porque, si no, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo lo hacemos? ¿En qué momento vamos a no ser oportunistas? ¿Vamos a poder abrir el debate? ¿Vamos a poder generar, digamos, un estado de burbuja ideal en el cual el debate o la cuestión vaya a ser limpia y clara y nadie, digamos, que estamos interesados en una otra cuestión? ¿En qué momento va a ocurrir eso? En política no existe ese momento. El momento puede ser ahora mismo, en el cual necesitamos, evidentemente, con urgencia esa modernización y ese pasar de las palabras a los hechos. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo, no solo porque nos lo reclaman las asociaciones y los fiscales de a pie, sino porque también el momento político, especialmente el momento actual, con casos de corrupción muy aparatosos y contundentes, nos está exigiendo una respuesta en el sentido de generar esa independencia. Dicho lo cual, nosotros y nosotras ya registramos una proposición de ley que planteaba la posibilidad de desconectar la figura del fiscal general del Estado del Gobierno. Pero no estamos para nada de acuerdo con la posición de Ciudadanos en este aspecto porque entendemos que puede ser de una constitucionalidad dudosa a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional 49-2008. Por lo tanto, mantendremos nuestra propuesta de que sea esta Cámara la que pueda proponer una terna y así controlar la idoneidad. Y, asimismo, dos cosas también bastante importantes. La primera sería, ya que hemos tenido un debate anterior sobre la paridad, que sea obligatorio que haya mujeres en esa terna para romper el techo de cristal que tiene también el Poder Judicial en este caso. Y, por otro lado, asegurar la idoneidad en cuanto a mérito y capacidad del Ministerio Fiscal. Estando de acuerdo en abrir ese debate, no estamos de acuerdo en esa proposición concreta y podremos entrar a discutir algunas otras cuestiones como la existencia de equipos especializados, la autonomía administrativa, el reforzamiento de los consejos y, sobre todo, que las instrucciones sean públicas y sean por escrito para asegurar que no vuelva a haber ese oscurantismo y que no demos los espectáculos que todos los días se están viendo en los medios de comunicación. Miras Geronitz. Muchas gracias. Gracias.